La dificultad en cada uno se va a gestionar a partir de esas primeras figuras parentales o de autoridad, que puede ser la madre o la madre. Puede ser a lo real, a lo simbólico o a lo imaginario. Ustedes saben que hay un padre real, que es el padre biológico, pero hay un padre simbólico, cuando no tiene un padre biológico, que sí lo hay, pero murió o se fue, en fin. O ese padre simbólico, uno que es un padre simbólico es que no se va a gestionar en el imaginario cuando uno no tiene ni padre, ni madre, ni abuela. Entonces uno va tratando de sustituir estas cosas. Entonces hay una, incluso usted va a ver que esto es importante, porque esos niños que no tienen esa identificación con estas figuras parentales, pues de ahí viene el famoso síndrome del niño maltratado. O sea, esos padres y madres que mi madre tiene, que lo dicen. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que hay una relación de continuidad externa e interna entre el exigismo individual y el exigismo social. Es decir, la actividad de los ciudadanos, o los valores de los ciudadanos, está ligado a sus gobernantes. Freud les llama a los gobernantes individuos rectores de la humanidad. Es como una banda muy viana, no sé si ustedes saben, es como un ocho. O sea, es la banda que no tiene adentro ni fuera, y siempre hay una continuidad. Entonces, sigue diciendo Freud, en este texto de 1915, el Estado no puede renunciar a la injusticia y a la violencia. Porque si lo hiciera, esto lo pondría alto en desventaja. Como, fíjense, también dice Freud, de alguna manera, Freud es desventajoso para el individuo que obedezca las normas y la moral impuesta. El Estado no puede renunciar a la injusticia, pero tampoco puede, también es desventajoso para el individuo, que el individuo obedezca las normas y la moral impuesta, haciéndole renunciar al ejercicio brutal de la violencia. Pues el Estado, dice Freud, no será capaz de resarcir tal sacrificio exigido a los ciudadanos. Es decir, de ahí que, bueno, como no les puede, como el Estado no va a exigir a la injusticia, y tampoco va a resarcir que los ciudadanos obedezcan las normas, y entonces le da aspectos compensatorios, ¿no? El famoso pan y circo de toda la vida, ¿no? Les va a dar placeros, espectáculos masivos, talk show, reality show, novelas, en fin. Todo esto, esto que decíamos, lo que hablaba yo al principio, es la necesidad de los desfogues compensatorios. Si me van siguiendo, entonces, o sea, como no, el Estado no va a renunciar a ser injusto, pero tampoco va a podernos hacer renunciar a nosotros, nosotros no nos dejan ser violentos tampoco, pero a cambio de eso nos va a darle las situaciones compensatorias. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, otra vez, aquí por eso se llama, muy complicado, pero aquí entran las posturas sobre soberano, de Hobbes, no, Usoja, etc., ¿no? En todas esas tribunales. Entonces, bueno, a lo que voy es que no nos debe asombrar, entonces, que cuando los gobernantes transgreden las leyes y violan los derechos, no nos asombre, que esto lo que resulta en los individuos es un valor vecino, ¿sí me escucho? Es decir, los individuos, dice Freud, la conciencia moral, eso que los jueces, los filósofos, eso que llaman, eso que se le llama conciencia moral, no es otra cosa más que angustia social. ¿Por qué? Porque, dice Freud, si una cultura suprimiera la ley, es que se necesita la ley, y de todas maneras tenemos que aceptar la ley, sí, pero cuidado con estas cosas, ¿no? Si una cultura suprimiera la ley, entonces, todos estos aquecitos, estas tentaciones, estos instintos destructivos y agresivos, que hasta ese momento estaban reprimidos, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a destapar.